Anda que no nos queda por delante y anda que no llevan andado ya nuestros siguientes protagonistas porque el rol de Estudios Aragoneses cumplía 30 años estos días y por amor a la cultura entre líneas, ellos están conectados. Vicente Pinilla, 47 años, presidente de la revista de cultura aragonesa Rolte, que este año cumple su 30 aniversario. Entró a formar parte de la asociación cuando era un estudiante y ahora es catedrático de Historia Económica en la Universidad de Zaragoza. El objetivo de la revista es fomentar el mundo de la cultura en Aragón. También es editorial y han publicado 111 libros relacionados con esta tierra y con los aragoneses. A Vicente le interesa mucho uno de ellos. Una australiana que está en el frente de Huesca durante la guerra. Ella escribe un diario en inglés contando un poco sus vivencias. Ella es enfermera, entonces está atendiendo a los heridos y escribe un poco lo que es su experiencia de la guerra civil. Del presidente de Rolte a su coordinador, Víctor Juan, 42 años. Profesor de magisterio en la Universidad de Zaragoza en Huesca. Para él, la amistad, la generosidad y el amor por Aragón son las claves que explica en la revista. Disfruta con cada minuto que le dedica y considera un regalo que le ofrecieran ser su coordinador. Pretenden mantener viva nuestra memoria histórica y lo hacen también a través de las lenguas. Editaron el primer diccionario de aragonés que localizaron como manuscrito. Y también llevaron a cabo una iniciativa muy bien acogida. Iniciamos una campaña de apadrinamiento de palabras aragonesas. Y en la actualidad hay unas 2.000 personas que se han comprometido a difundir, emplear, proteger y amparar una palabra aragonesa. Embolicar, pacutio, amonimico, pizpireta, rolde. Víctor Juan le dedica todo el tiempo que puede, igual que José Luis Melero, 50 años, escritor y vicepresidente de Rolte. Fue uno de los cinco fundadores de la revista en 1977. José Luis busca colaboraciones y pertenece al Consejo de Redacción casi desde el principio. Han editado libros raros como un cancionero de Jota Republicana del siglo XIX. Y José Luis ha escrito y publicado sobre la guerra civil. En la revista ha escrito gente consagrada, pero el objetivo principal es abrirla a los jóvenes. Prácticamente todos los investigadores de la universidad, cuando han sido jóvenes, todos los jóvenes poetas, los jóvenes pintores, todo el mundo ha colaborado en nuestra revista y todos lo han hecho generosamente. Si un sentido tiene rol, es que la gente joven, los jóvenes creadores, tengan un sitio donde puedan publicar. José Luis Melero, Víctor Juan y Vicente Pinilla. Tres hombres de letras que reivindican y difunden la cultura aragonesa.